¡Aquí está el rey de la loma! ¡Canto Dios! ¡Saca de ese caballo! ¡Cierra la puerta! ¡Un rey de la loma! ¡Se ha hecho de las uñas en el abierto! ¡Canto Dios! ¡Fue titubiendo! ¡Fue viendo que su lazo era malo! ¡No aceleró! ¡El acelerador puesto! ¡Y se ha agotado! ¡Esto lo no perdonó, señores! ¡Vaya golpazo! ¡Se llevó el rayo! ¡Vamos a sustituir a los amigos de Club Roque Mexicana! ¡Aquí está el lazo castigado puesto! ¡Fue el acelazo! ¡El bueno gallo! ¡Gracias a Dios! ¡No pasó nada! ¡Gracias Dios mío! ¡Aquí está el rey! ¡El rey de la loma! ¡Lo van a cuadrar! ¡Demos bloque de besos! ¡Es también! ¡Abloque de gallito! ¡Abloque de gallito! ¡Ay Dios mío! ¡Vaya golpazo se dio! ¡Cayó con la mano puesta hacia atrás! ¡Vamos a ver si nos ha golpeado! ¡Este es el rey de la loma! ¡Rancho Loma Bonita! ¡Vamos jugando los todos de la loma bonita, señores! ¡Aquí está el rey de la loma! ¡Vamos a secar al gallo! ¡Está lo que ya, muchachos! ¡Siente a 200 gruy! ¡Está bien! ¡Gracias a mi Dios, a mi viejercita de Guadalupe! ¡Está bien! ¡Y va empezando! ¡Empiezo a ser sensacional! ¡Abarre le gallo! ¡Abarre le bonito! ¡Lo van a cuadrar bonito el rey de la loma! ¡No piéntenle, Michu, que estos dientes lo van a llevar abajo! ¡No piéntenle, Michu, que estos dientes lo van a llevar abajo! ¡No piéntenle, Michu, que estos dientes lo van a llevar abajo! ¡No piéntenle, Michu!